¿Quién es ese que pisa el agar de la ira de Dios? Es Jesucristo ¿Quién con su mirada hace temblar los reinos? Las nubes son el polvo de sus pies y en el cielo es donde tiene su estrado la tierra tiembla ante su voz Las estrellas se conmueven El aire se detiene ante su voz Y el hace que se frustren las naciones Con el sonido fuerte de su voz Él manda y se acercan las naciones Manchados sus vestidos están ¿Por qué ha pisado el sol o las naciones? Manchados sus vestidos están Por los pecados y rebeliones Cordero y león Cordero y león Príncipe de paz Cordero y león Rey eterno Cordero y león Cordero y león Cordero y león El aire se detiene ante su voz 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 Los pecados está Por los pecados y rebeliones Cordero y león Rey eterno Cordero y león, príncipe de paz Cordero y león, rey eterno Cordero y león, príncipe de paz